Vámonos a bailar mujeres hermosas Homenakia a ustedes, chamacos de rojo, saluche Puro fantasma Mujeres hermosas La barra ya está funcionando Sonidos en movimiento Puro panama, chicos reti Prohibidos a Miguel Quiroz Arturo, Gabriel, Luis y Manoy Adel y Norma Norma de Inaciel Quiroz Allá en el cielo Quiroz y Norma Te enamoré de tu querer Eres como el cielo azul Y no soy Chamaco, fantasma, piojo, arboleda Hacen lo más bella Toda la perrada de tegola Todos los fantásticos Sobre tus brazos y gritar Que eres tú DJ Robert Gris, güero, chanquito, bambana Siempre te andaré Sapa, chavito, de la cual es Sapa, no, no Ostintilana Mujer hermosa Donde Bonavai, New York Eres todo de mí Chica, cumiambela de regreso Rimo de San Juan Antes de chico bailarín Eres todo de mí Sin decirle, chico bailarín Sin decirle a Gapel, fanaban Al de Pango, choco, travieso En Goma, Chivo Charpes, chico fantástico San Francisco La famosa Tupsi Pop Si o no Monse Mosqui Producción Producción Eres muy hermosa Zona azul Ojos verdes lindos Reina, julio, nos vemos Aniversario de Giovanni San Miguel Me enamoré de tu querer Hermanos Prado, sonido para ahora Pelo azul Y más sobrante y puro Llego de lucir La Habana mandaba Pelupaguito El famoso chilango Nos quisiera besar Carpintería de sabor Estar entre tus brazos Y gritar Vito Gallo César Que eres tú lo que siempre Giovanni San Miguel Marisa Simeón del Bravo Siempre te amaré Maldito Paz en San Lorenzo Darte cariño Almengarla El Borra 7 Mujer hermosa Changos 10 Chicas Winner Camila Bebesaurio Tú eres todo de mí Mujeres hermosas Dinastía Rosas Travieso Todos San Miguel Tú eres todo de mí Chicos fantásticos San Francisco Y seguimos más tóxicos Y seguimos más tóxicos Que tú Yo te digo Agamberri Charpes Pequeñas velas Seguimos haciendo historia Es todo de mí Dragones Yes Mujer hermosa Mujer que Hermosa Grossimanía y hermano Del cielo caen estrellas César Es una de ellas Comandante Sammy Mis sobrinos Yo Andaba Hasta los ángeles Calipón Charpes Chico Fantástico Una rosa Una flor Lupita Mi amor Sonido Paraón Dani Vida Sonido Infierno Pocholo Pati Eres muy hermosa Todos Amaldas San Campeche De Nacía Pérez Campo Raúl Me hechizaron Desde el día Que Quique Luque Paraones Las Calancicos Eres como El Chalancicos Y no sobran Muchos Guardillas Llego Pelucicolón Miligas Permanentes Guacán Pufones Chicas De Grisal Uno y dos Tus lados Lindos Quisiera Besar Toda la familia Cuau De Villegas De tus brazos Vázquez Cuau Le Aguilar Cuau Y las Riquísimas Carnitas Doña Mari El Rey Chamacos Locos De Chaula Hasta Nueva York Es Candaloso Siempre Gran Felicito Patos Gasser Alacen Y Elegido Hermosa Machitas Baby Eres Lupita Eres Todo En Mi Anita Pollo Vanesa Pequeña Elsa Pioco Chamaco Fantasmero Gabi Hermanas Juárez Y seguimos Más Tóxicos Que Tóxicos Mi compadre de las piñas Las piñas Más ricas de Puebla Chamaco Sin corazón Son Ioana Amale Chico Tóxicos Tóxicos Son Ioana